Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por ofrecernos esta oportunidad para comentar este tema que indicamos aquí. Y enhorabuena por los 20 años, ¿no?, que ya es tiempo. Efectivamente, Tecma, que es la empresa aquí, Next, se ha especializado en temas de filtración y de desinfección para regeneración de fluentes secundarios para reutilización. Y es donde hemos hecho la mayor parte de nuestras instalaciones y recomendaciones. En este caso queremos presentar aquí brevemente un ejemplo que creemos que es importante y representativo de una tecnología que estamos aplicando ya desde hace muchos años, que es la filtración textil en profundidad y es para la estación de regeneración de aguas de la depuradora de la gavia, que se puso en marcha, como dice aquí, hace tiempo, en el 2005, y que tiene una capacidad de tratamiento alrededor de unos dos metros cúbicos por segundo, ¿no?, y está sirviendo estos 950.000 habitantes, ¿no? Entonces, en este caso, se estudió y se hicieron una serie de pruebas para poder instalar unos equipos de filtración textil que tendrían que ser capaces de tratar estos caudales que se indican aquí, alrededor de un metro cúbico por segundo, medio y 1,5 metros cúbicos en punta, ¿no? Los requerimientos para esta planta, con un fluente directo de secundario, es decir, sin más, y sin aporte de coagulantes o floculantes previos, era el que se indica aquí, es decir, a la salida y por lo que se refiere a los sólidos, que a lo que a nosotros nos interesa, tendríamos que ser capaces de estar por debajo de 5 miligramos por litro y dos NTUs, ¿no? Por supuesto, menos de un huevo de nematodo y este tipo de cosas, ¿no? El caso es que para ello no se disponía demasiado espacio, esta es una planta que está muy cerca, hay un cierto desnivel y se quería aprovechar también la línea piezométrica, así evitar bombeos y demás. En este caso, estamos viendo aquí, sí, efectivamente, que sí que se instaló a la entrada del tratamiento terciario una coagulación, una floculación que iba a parar directamente a los filtros y de estos luego va a parar una oxidación avanzada, en este caso es con ozono y después con ultravioleta e incluso se añade algo de peróxido de hidrógeno a la salida. Se trata, por lo tanto, de una instalación con un tratamiento muy intenso, ¿no? La tecnología que aquí se ha incorporado tiene algo de novedoso, posiblemente para alguno de vosotros lo tenga, pero ya es una tecnología que llevamos instalando desde hace, pues, no sé, unos 12 años o algo más, incluso aquí en España. El caso es lo que veis aquí, este tipo de material que es un textil de fibra larga y que tiene un comportamiento muy parecido al de un filtro de arena, es decir, al final se trata de un filtro, nosotros decimos filtro en profundidad, tiene este nombre comercial que indicamos y efectivamente se dan toda una serie de procesos dentro como en un filtro de arena convencional, ¿no? De hecho, cuando está trabajando tiene alrededor de 5 milímetros de grueso. Y, bueno, desde este punto de vista, lo que sí que es importante es que tiene un contralavado muy eficiente. Estamos hablando de retornos de filtrado del orden del 1,5, 2, 3% máximo y tiene consumos energéticos muy bajos. Eso es importante, creo que en este caso especialmente, además sin productos químicos. Aquí esta transparencia querría un poco indicar algunas diferencias, pero también para que se entienda lo importante que es, en un medio de estas características, el efecto de la porosidad. Es decir, al final la porosidad nos habla sobre la capacidad de incorporación de partículas en el medio y, por lo tanto, nos está diciendo que este medio tendrá una capacidad de carga importante antes de realizar un contralavado. A diferencia, a lo mejor, de lo que podría ser un elemento bidimensional, como es un microtaviz convencional, ¿no? Las velocidades, y esto también es muy importante, fijaros que las velocidades, considerando la porosidad, son velocidades en centímetros por segundo muy lentas. Y esto es importante porque las partículas que salen de un efluente secundario son muy frágiles y fácilmente se pueden romper con fuerzas de cizalladuras y se establecen fuerzas más elevadas, como podrían ser en este. Velocidades más elevadas, quiero decir. Esto tendría que pasar al siguiente. Ah, vale. Bueno, aquí, brevemente, para que se vea, al final se trata de unos equipos donde los discos están dispuestos, los textiles en unos discos, el agua entra, pasa a través de estos elementos, que son estos discos, y aquí se ve en la representación como estos puntos negros serían las partículas que quedan atrapadas en toda esta maraña de fibras, ¿no? Y entonces, la limpieza se realiza única y exclusivamente por aspiración. Es muy importante que aquí siempre está completamente sumergido el elemento. Aquí una mosca queda mal. Y entonces pasa el agua, como veis, a contracorriente, es decir, el agua ya filtrada, pasa a contracorriente a través de estas bombas de aspiración. Aquí se representa un poco cómo es, cómo funciona. Y aquí hay algunos de los elementos característicos, ¿no? También se hacen en tambores cilíndricos o incluso en prismas, como se han hecho en otras instalaciones, ¿no? También hay una bomba que aspira del fondo porque hay cierta tendencia a acumularse sólidos. Estamos hablando de un efluente secundario que no tiene... ¿Vale? Esta sería... Aquí está. Y aquí lo que se ve, pues, es cómo funciona la filtración. Es decir, pasa a través del textil, al eje colector central, sale por el desborde final a la mosca. Y sale por aquí debajo, como veis, en este vertedero, que es el que controla el nivel de agua dentro del tanque y que, por lo tanto, es el gobierno del sistema de filtración. Bueno, visto esto, claro, al final de algún detalle más para que entendáis cómo funciona, pues hay unos bastidores de plástico revestidos por unos elementos textiles. Estos elementos textiles pueden ser de distinta tipología. Me refiero a diferente tipo de paso incluso. Aquí estáis viendo uno, el color azul lo utilizamos para el textil de microfibra, que es el más exigente. Es el que nos permite asegurar estar por debajo de dos NTUs casi siempre en un efluente secundario. Y el equipo viene completamente conformado, de tal manera que lo único que hay que hacer es instalarlo directamente. Aquí hay una fotografía donde se puede ver las salidas de la planta. Estamos hablando de una pérdida de carga asumible de 45 centímetros y la filtración se da única y exclusivamente por gravedad. Otra vista, donde volvemos a ver otra vez la zona de los filtros. La parcela necesaria es muy pequeña, la huella de implantación también lo es. Al final, bueno, volvemos a repetir, robustez en eliminación de sólidos, retención de huevos de nematodos, mínimo consumo energético, filtración sin necesidad de productos químicos, diseño modular, separación adicional por decantación en el fondo del tanque. Eso tiene su importancia porque cuando uno habla de que le entran 20 miligramos por litro, pues hay una parte que se va a parar al fondo del tanque, si no tiene por qué interaccionar con el textil, pues es un rendimiento añadido. Aquí lo que vemos un poco es la producción de esta depuradora del terciario, con algunos datos. Como veis, estamos sobre los 90 mil metros cúbicos días, es decir, con algunas variaciones. Y aquí tenemos algunos datos desde la puesta en marcha de esta instalación que se nos facilitaron, donde se puede ver un poco cómo era la salida del fluente secundario antes y después de la instalación del filtro. Por lo que se refiere a miligramos por litro, como veis, pues hasta los datos que tenemos aquí son hasta el 17, el enero del 17, y aquí se ve con turbidez. Es decir, desde esta perspectiva diríamos que estamos cumpliendo y se está cumpliendo con lo previsto. El caso es que, estos serían algunos datos que hemos recopilado sobre las capacidades, esta es una tecnología, por lo tanto, que cumple sobradamente con el Real Decreto, con el 1620, pero además nosotros entendemos que con microfibra, es decir, y con esta tipología, y como veis, directamente de un fluente secundario, podemos cumplir también con las calidades A, si consideramos que, bueno, al final se entre en razón y se entienda en la comunidad de lo que tenemos que hacer es asegurar de que no hay patógenos, no hay indicadores bacterianos de patógenos protozoarios, como es el caso de criptosporidium. Es decir, al final lo que no queremos que haya en el agua es criptosporidium, no esporas de clostridio. Las esporas de clostridio tienen alrededor de una micra, los criptosporidium tienen alrededor de cinco, yo entiendo que, si ese es el caso, combinando la filtración, este tipo de tecnología, con una desinfección adecuada, ultravioleta, en muchos casos, puede ser más que suficiente. Puede, a lo mejor, generar alguna polémica, pero entendemos que no es estrictamente necesario pensar siempre en membranas. Hay espacio para todas las soluciones y hay problemas de todos los colores, ¿no? En este caso, pues a lo mejor para este tipo de agua es más que suficiente este tipo de tratamiento y ya no digamos con oxidación avanzada o peróxido y demás. Hay algunos datos aquí, promedio, de los costes operacionales, como podéis ver, estamos hablando de 2.3 vatios por metro cúbico y estamos hablando, pues esto que es 0,1 céntimos, 0,12 céntimos, ¿no? Aquí hay un OPEX también calculado, ¿no?, que integraría al final lo que serían los costes energéticos más los costes de reposición de esta instalación. Y estas serían un poco las conclusiones. Bueno, pues volvemos a repetir un poco lo que hemos dicho antes y yo lo que quisiera trasladar es que, bueno, lo hemos oído esta mañana y yo creo que ya lo llevamos oyendo hace tiempo, ¿no? O sea, al final sí, no sabemos de dónde va a salir el dinero para hacer las cosas, pero tratamientos terciarios los necesitamos. Y a lo mejor en algunos casos, este es un ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo, pues podemos pensar en tecnologías que no tengan requerimientos energéticos o requerimientos de costes de inversión y de operación muy elevados, sobre todo cuando el destino de las aguas puede no tener unas exigencias tan críticas, ¿no? Esa sería un poco la conclusión. Y, bueno, solo insistir en que, en fin, estamos contentos de contestar cualquier cuestión que hay aquí. Yo creo que es la última, o esto al menos… Ah, no. Ah, bueno, aquí hay unas referencias. Las plantas a las que nos referimos están explotadas por el canal de Isabel II y son plantas del Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto, nuestro agradecimiento también a ellos. Y esto es todo por mi cariño. Gracias. Gracias.